buen cripto es una empresa dedicada a asesorar a las personas desde los conceptos más básicos y de forma personalizada para facilitarles el ingreso a este apasionante mundo de las criptomonedas nuestra misión es que aprendas operando te esperamos en todas nuestras redes sociales como avancemos con el proceso de registración en proof of humanity ya habiendo hecho todos los pasos anteriores el proceso de registración en proof of humanity es muy muy sencillo se espera que el gas esté bajo se sube la foto y el vídeo y se firma el contrato de registración en proof of humanity en esta instancia nuestro perfil queda en el estado de vouching face o sea la espera de que alguien valide nuestro registro y un último consejo nunca avancen con el registro sin antes haber visto todos los vídeos anteriores porque si no corren el riesgo de perder el depósito lo hemos repetido muchas veces pero hay ocasiones en las que la ansiedad nos gana como se dice de manera repetitiva en los chats de telegram la impaciencia es el enemigo de un buen registro de proof of humanity que necesitamos para registrarnos en proof of humanity para poder empezar a recibir nuestros subis necesitamos mucha paciencia para poder hacer el proceso de inicio del registro en un momento donde el gas esté en un valor muy bajo necesitamos nuestra billetera metamask necesitamos dinero por al menos 0,2 éter en nuestra billetera esto es más de lo que realmente se necesita pero con este monto nos podemos quedar tranquilos de que ninguna transacción se pueda cancelar por falta de fondos y de esa manera no perdemos dinero en el camino hay otro método para que otra persona te ayude con parte de los fondos pero en este instructivo nos vamos a focalizar en esta modalidad de autofondeo una pc para poder registrarse en proof of humanity una foto jpg y un vídeo mp4 válidos como vimos en el vídeo anterior vamos a necesitar 10 minutos bien llegó el preciado momento de comenzar el registro estamos con un gas bajo entramos a la página de proof of humanity dejo el link en la descripción del vídeo colocamos comenzar nos aseguramos de que estemos logueados con nuestra billetera y con fondos en la billetera con lo cual si todo eso sucede nos va a aparecer este botón de submit profile o iniciar registro acá chequeamos que la billetera sea la correcta sea la nuestra hacemos un doble un triple chequeo colocamos el nombre en este caso yo primer nombre marcos segundo nombre perdón apellido cerda en short bio colocamos algo que nos distinga una actividad algún hobby una profesión listo luego lo que hacemos es subir el vídeo la foto primero la foto chequeamos que se vea bien acá en este previsualizador y el vídeo que hicimos reproducimos el vídeo bien no hay ningún problema se reproduce bien chequeamos la resolución del vídeo que si vemos acá es 848 por 848 lo cual está por encima del mínimo que nos piden acá que es de 352 por 352 bien habiendo chequeado todo esto colocamos que nos nosotros nos fondemos a nosotros mismos apretamos submit profile primero vamos a chequear cuánto está el grasa en este momento está 29 está un poco caro vamos a esperar un ratito y seguimos el vídeo listo ya estamos con gajo bajo de vuelta con lo cual ahora sí apretamos el botón submit profile se está subiendo la foto se está subiendo el vídeo y acá tenemos que prestar mucha atención al gas que nos va a mostrar metamask si acá nos dice seguramente perfecto dice lo que vamos a gastar esto es lo que nos propone vamos a ver si podemos editar acá perfecto vamos a ver si podemos ir avanzado dice que quiere gastar de gas 21 parece bien parece razonable vamos a hacer una cosa le vamos a poner un poquito más de priority fee perfecto lo vamos a confirmar de aquí a esperar fíjense ya hemos confirmado con lo cual el perfil ya subió ahora después vamos a ver cuánto gastamos acá se nos se nos gastaron los 0,125 éter para que el depósito no se gastaran el depósito recuerden que vuelve y acá podemos ver cuánto se gastó de gas se gastó tan sólo 10 dólares por haberlo hecho con el valor del gas a casi 20 un poquito más de 20 pues es muy bueno bien ahora lo que tenemos que hacer es tener un poquito de paciencia para que el perfil cambie de estado porque todavía no refrescó la página de proof of humanity sobre nuestro nuevo estado que es el perfil subido si actualizamos la página bien acá aparece el perfil con la foto el video subido todavía no tuvo vouch perfecto perfecto se cargó hace dos minutos atrás listo perfecto y el perfil queda en vouching phase que es esperando que alguien lo vouchee bueno acá lo que vamos a estar haciendo es mostrando como yo voy a vouchar a mi amigo marcos amigo tucumano que le estoy dando una mano y él me da una mano a mí con brindándome su info para poder armar este tutorial gracias marcos una vez más y lo que voy a hacer ahora es loguearme como yo como pablo entonces vengo acá lo que veo como pablo y fíjense que a mí me aparece la opción si ya obviamente que el perfil de marcos ya no es mío entonces me aparece con la posibilidad de voucher yo como voucheador puedo elegir la opción gasless vouch o vouchear que me cobran la cantidad de gas de éter entonces como esta opción es válida va a haber que esperar voy a estar vouchándolo a marcos en este preciso momento acá me dice por favor señor vouchador asegúrese de que esta persona existe que la conoce físicamente y que en caso de una disputa este perfil será rechazado por duplicado porque no existe que todos los que voucheen serán removidos del registro entonces acá yo agarro le pongo gasless vouch esto significa que estoy voucheando sin gastar yo como vouchador gas sino que simplemente lo que voy a hacer es confirmar que lo conozco a marcos firmo como pablo me dice que yo ya lo vouche exitosamente entonces acá lo que hay que hacer es simplemente esperar vamos a refrescar de vuelta fíjense que acá aparece esperar o avanzar al siguiente estado en esta situación nunca apreten este botón porque les va a consumir gas simplemente tengan paciencia y esperen vamos a volver al perfil de marcos fíjense que el gas bajó aún más el perfil desde el perfil de marcos vamos a ver cómo se ve todavía no se ve que yo ah miren acá está ya está vouchado marcos entonces acá lo que hay que hacer es esperar vamos a ver que cuando termine este tiempo de espera va a suceder acá que nos va a empezar a nos van a empezar a contar los 3,5 días después de los cuales nos van a devolver el depósito nos vemos en unos minutitos bueno actualizamos recién y aparentemente hace 4 minutos ya cambiamos de estado a partir de este momento empiezan a contar los 3,5 días dentro de los cuales todas las personas registradas pueden challengear nuestro registro verificar que no somos humanos o verificar alguna que otra cosa el perfil ya quedó en pending registration así que nada valió la pena la espera creo que tuvimos que esperar aproximadamente una hora a que el gas less vouch se efectivice y no necesitemos acelerar ninguna transacción gastando combustible así que listo ahora esperar 3 días y medio para finalizar el registro y luego empezar a recibir UBIS en la billetera de marcos nos vemos en 3 días y medio ahora tengo que pedirles algo este es el momento en el que podes ayudarme vos a mi si el video te gustó, te sirvió o bien pudiste generar algún ahorro por favor dale like y dejame un comentario para el algoritmo de youtube es importantísimo y sin tu apoyo este video quedará relegado en las búsquedas así que por favor, escribe lo que quieras en los comentarios pero escribe algo otra forma de ayudarme es con un cafecito con el link que les dejo abajo o con una donación a cualquiera de las wallets que menciono en la descripción del video esa ayuda será el puntapié para generar nuevos contenidos con tips y trucos sobre kiptos muchas gracias de antemano y no